Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio Plasencia González, soy presidente de la asociación de productores de chile de árbol aquí de la comunidad de Manalisco. Y tú nos vas a dar un poquito la explicación de qué se toma para hacer este proceso, ¿verdad? Sí, cómo no, como estábamos pasando. Aquí estamos primero que nada, ¿es una pequeña fábrica o qué es esto? Sí, es una pequeña fábrica con la que vamos a comenzar a trabajar. De hecho ya tenemos pruebas por aquí. Aquí en esta área que están mirando es el área donde llega el producto, la materia prima, donde se almacena aquí y ya después pasa a las áreas de proceso. ¿Esos costales vienen cargados de chile? Sí, todos tienen chile, sí. Aquí es la mesa de lavado, aquí llega el chile, se lava, se desinfecta. Después de aquí pasa al área de proceso. Bueno, también cabe decir que tenemos filtros, aunque el agua la sacamos de pozos artesianos. De todos los filtros. Como tenemos todo registrado y queremos hacer las cosas como Dios manda, tenemos los filtros, filtros de agua, el carbono activado y algunos suavizantes, aparte de para la bacteria. Después de aquí, ya que se extrae el agua, se pasa a las áreas del proceso. Una de las de proceso es aquí donde se tuesta el chile. Para tostarlo, para que quede bien seco y tostado para hacer diferentes polvos o diferentes tipos de... Aunque nos dicen que el proceso es también dejarlo al sol. Sí, eso es antes de que entre aquí a la fábrica, se seca ya el sol. ¿Cuántos días se pone el sol? Alrededor de 10 días, de 8 a 10 días, según depende del clima. Sí, del clima, si hay mucho sol, pues se acelera el proceso y si no hay... Entonces, lo que mira usted, lo que acabamos de mirar es la tostadora y aquí están los molinos. Los molinos son los que se utilizan, molinos de piedra. Hoy sí, cierto, con eso... Son molinos de piedra que, aparte de todo, le dan un sabor y una textura a la salsa especial. Eso es. Aquí, este molino es para triturarlo. Se tritura ahí. Se tritura o se muele, o si quiere uno se puede pulverizar, según la activa que se utilice. Esta es la primera área. Acá entramos ya al área de empaque. Empaquetado. Donde tenemos ya... ¿Hacen de diferentes marcas de salsas o nada más una? No, la marca es la misma, pero diferentes variedades. Ah, ok. Entonces, ¿la marca es Yagua? Cosecha Yagua. Cosecha Yagua. Sí, aunque cabe decir bien claro de que aquí en Manalisco, nosotros estamos en la comunidad de Manalisco, que es la mayor productora de Chile. Y es de donde, aquí en La Jarrilla, fue donde se adquirieron las muestras para la denominación de origen. Aquí tenemos la calidad, claro, todo el municipio. Municipio y los demás municipios, pero en particular Manalisco tiene su lugar aparte. ¿Cuántos tipos de botellas? ¿Namás estos tres? Son tres. ¿Chico, periano y grande? Tiene tres presentaciones, pero en las mismas presentaciones están tres diferentes tipos de salsa. Ah, o sea, cada botellita. Este es diferente. Sí, nomás que ahorita no están etiquetadas, pero es la salsa botanera. ¿Qué es esta? Esta sería la botanera. La botanera y está la picante y la extra picante. Ok. Pero entonces, ¿esta botanera es igual que esta? ¿Namás en dos presentaciones diferentes o esta cambia? No, puede cambiar, pero según la presentación que le piden. Ok. Puede ser botanera en las tres, en las tres presentaciones. La botanera, como puede ser la picante o la extra picante en la presentación. Ah, eso, está más que cambia la botella, claro. La gente la pide, más grande, más chica. Aquí está la embotelladora, aquí está una dosificadora, se llama esta maquinita, es como para hacer lo que son los paquetitos tipo para la pizza. Ah, sí, chiquitos, claro, sí. Se pueden hacer desde un gramo hasta 150, es lo que hace la máquina esta. Eso es, eso es. Y acá, por este lado, tenemos ya el área de... Pues igual, ya, en paquetes. Ya donde se saca de aquí para allá. Y se va para allá. Ah, mira, tenemos el chile. Mira, aquí están, estos son los tostados, son los chiles tostados. Eso es. Estos en la tostadora especial, pues quedan bien tostados uniformes y no quemados, es lo que se requiere. Claro. Es de chile natural. Eso es lo que quiero ver. Es lo que le decía de la calidad, de la diferencia de... Sí, sí, aquí está más constantemente... Y aún así, sí. Ah, sí. Para el... Si se fíjate, se le ve un quiotro manchadito porque este chile ya tiene un año. ¿O este tiene un año de añejo? Sí, tiene un año. Por eso le ve un quiotro ya decolorado, pero la calidad no la pierde. Parece nuevo. Sí, no la pierde. Y no sé, al añejarse, ¿no se hacen más chilosos? ¿No hacen más picantes? No. ¿O no les afecta? No. ¿Pueden tardarse un año? ¿Cuánto dura un chile de estos? Si digamos, si yo me lo llevo y lo guardo en mi casa. Si usted lo lleva y lo guarda en un lugar adecuado, que sea, puede ser en una bolsa o en un sartén oscuro, dura tres años sin problema. Wow. Siempre y cuando, como le digo, que no le pegue la luz. La luz es la... Es la que lo daña. La mayor enemigo del chile. Ah. Del chile en bruto. Eso es. ¿Y ha procesado una salsa de esas? ¿Cuánto dura eso? ¿Sí dura? Pues ahorita estamos... Ahorita, como tenemos las pruebas, la fecha de conocida estamos ahorita sobre un año. Un año. Es lo que... Lo que se recomienda. Cuando le damos peligro. Claro, sí. Para evitar también tantos químicos para la conservación. ¿Qué es lo que queremos aquí nosotros? Más que todo, proteger eso. Lo más natural. Lo más natural que se pueda. Claro.